El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre el niño y el mar, va a bailar y el nuevo ritmo de lucha. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre fringoles, va a bailar y el nuevo ritmo de lucha. Y mira como dice, toma chocolate, para lo que debe, toma chocolate y para lo que debe. Toma chocolate, para lo que debe.